Marcelo insiste con Vinicius que ha hecho una mano para defender y atentos a lo que Urran ha jugado No la cagues, le decía Marcelo a Vinicius Vinicius no sabía si hacer caso a Zidane o hacer caso a Marcelo y después Marcelo hablando con Militao ayer el Madrid tocó fondo también en el campo